¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te engaño! ¡Te pego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Es que 3000 likes! ¡3000 likes! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Hay que pillarle el truco Hay que pillarle el truco, ¿eh, gente? Fuera, puñetazo Vale, ahora vienen tres más Mira, uno se ha ido fuera Uy, se lo ha parado el cabrón Fuera Vale Cuando lo dominas es fácil Esta habilidad, a ver, no es que sea mala A mí personalmente no me gusta Pero bueno, Yamcha, ya sabéis cómo es Yamcha No se le puede llevar la contraria Me he cargado al que no debía Mira cómo lo para Vale Vamos al siguiente Se lo ha parado Se lo ha vuelto a parar Vaya, es esta peleón este, ¿eh? Un momentito Está peleón Si saco Z Será de milagro Si saco Z aquí, gente Será de milagro Pues saco Z O sea, en esta que es más difícil Saco Z, ¿vale? Como la habilidad Y en la anterior no ¿Quién me explica esto? O sea, ¿quién me explica? Es que no entiendo nada De verdad, no entiendo nada Pero bueno, vale Continuamos con las misiones de El dios todopoderoso Yamcha Además, voy a cambiar esta figura Por la de Yamcha Es decir, si alguien tiene una figura De Yamcha, por favor Que me la envíe Que se ponga en contacto conmigo Y me la envíe Bien Esta sería la última Lección de De Yamcha Nos va a dar la bola de energía Habilidad que habréis visto En algún entrenamiento O habilidad que habréis visto En algún vídeo De Dragon Ball Obviamente, si no ves dos De Dragon Ball Z O de... En Dragon Ball Bola de energía Creo que no la utiliza La utiliza en Dragon Ball Z Pues creo que lo habréis visto En Dragon Ball Z Esta habilidad está muy bien Esta habilidad está muy guapa Y, bueno Os puede gustar Os puede gustar esta habilidad Sin ningún tipo de problema Bien, primero vamos a... Bueno, primero vamos a... A ver que Yamcha no me reviente Vamos a ganar el Ki Ahí tenemos la bola de energía No le he dado No te preocupes, Yamcha Que ahora te doy Ahora le he dado Ahora me lo he cargado Y le he dado Y le he hecho daño Bien, como veis Yamcha Bueno, pues lo hemos sacado todo en Z No me quedo tranquilo Si la misión segunda de Yamcha No la hago en Z Vamos a intentar realizarla en Z Y esto serían las habilidades Que nos ofrece Yamcha Como maestro Quiero que recordéis Que la serie De los maestros Va a estar en el canal principal En la página principal En una lista de reproducción Donde se van a llamar Maestros del Xenoverse Y vais a poder completar Y vais a poder ver Todos los maestros Que nosotros Vamos a jugar ¿Para qué? Para que os ayude En forma de guía Y si vosotros lo habéis completado Y bueno Y le podéis dar al botón de like Os lo agradecería Porque así La gente que aún no conoce Los maestros Y los quiere completar Le será más fácil Llegar al vídeo ¿Vale? Somos una comunidad Saiyans Y entre los Saiyans Nos ayudamos Y yo creo que eso Puede estar muy bien Perfecto Yo creo que me debería dar la Z Tío Me debería dar la Z Mira Y Mega Marco Nos acabo de seguir en Twitch En directo En este vídeo Me puedes seguir tú también en Twitch Podrás recibir un saludo Lo tenéis en la descripción Tanto el Twitch como Instagram No sé por qué me da la S Bueno Lo intentaré Lo voy a intentar otra vez No sé por qué me da la S A lo mejor tengo que hacer la habilidad Sin pegarle ningún golpe O sea Podría ser eso Por cierto Me he cortado el pelo Y nadie se ha dado cuenta Pero bueno Podría ser que Que tuviese que lanzar la habilidad Sin pegarle ningún golpe Voy a volverlo a intentar Es que me gustaría tenerlo en Z Y es bastante complicado Siempre hay una lección Que se me queda ahí Siempre hay una lección Que se me queda ahí Y no conseguimos No conseguimos Completar Pero para eso estamos en el canal Para eso vamos a hacer los directos En el canal de Twitch En el canal de YouTube Y para eso vamos a estar Al tanto Vale Si mal no le doy No saco Z ni de coña No saco Z ni de coña Ni de No sé ni lo que he dicho Ni de coña Saco Z Vamos a verlo Pues nada gente Me decís en el comentario Abajo Como completar en Z Esta misión Porque me resulta realmente increíble Y nada Si queréis que siga subiendo Xenoverse La guía de los maestros Cualquier cosa Darle al botón de like Suscribiros a este canal Activad la campanita Para cualquier noticia De Kakarot Fighter Xenoverse Cualquier juego Dragon Ball La nueva generación El día 31 Se supone que Bandai Hace un evento Lo cubriremos aquí Gracias de corazón Por estar aquí Tenéis mi Instagram oficial Para seguirme Y llegar a los 10.000 Para conseguir el deslizar hacia arriba Mi Twitter Y mi Twitch Lo tenéis todo En la descripción Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Como siempre Gracias Y hasta la próxima Science Chao Chao